The music that touches soul. Balearic Network. The sound of soul. Sube a bordo del exclusivo Balearic Jassy de Balearic Network. Navegamos ahora. El capitán Roberto Bellini se dirigirá a hermosa música. Balearic Jassy. Sonido exclusivo. Balearic Jassy. Sonido exclusivo. Balearic Jassy. Sonido exclusivo. Balearic Jassy. Sonido exclusivo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no Take me wanna highlight the way they do my life Yeah, take me wanna highlight the way they do my life Yeah, take me wanna highlight the way they do my life Make me wanna holla 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 Make me holla Make me wanna holla Make me holla Make me wanna holla Make me 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 holla